1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Tengo un perro y un gato, tengo un bando muy sensato en mi jardín ¿Qué tal? Cuando soy en la oficina, se bañan en la piscina en mi jardín ¿Qué tal? Cuando vuelvo a casa, todo se me pasa en mi jardín Ven a mi jardín ¿Qué tal? 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 ¡Vamos! Ven, ven a mi jardín Muchos pueblos de jardín para descansar sin vino en mi jardín ¿Qué tal? Mesas de tenis de mesa para alegres sobremesas en mi jardín ¿Qué tal? Cuando vuelvo a casa, todo se me pasa en mi jardín Ven a mi jardín ¿Qué tal? 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 Vamos, ven, ven a mi jardín ¿Qué tal? ¿Qué tal? Los baratos deportivos para mantenerme activo es colosal ¿Qué tal? Para mover la cintura y aumentar musculatura ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y con mi escalera subo donde quiera Esto no tiene fin Venga a mi jardín ¿Qué tal? Venga a mi jardín ¿Qué tal? Venga a visitar en la calle Aragón 316 de Barcelona La mayor exposición informativa en muebles de jardín y aparatos deportivos Y ahora con la colección Bambú Les regalamos un gato ¿A que no se lo esperaba? ¿Qué tal de Alemania? Hechos para durar 7 vidas